Formas correctas de cortar frutas. 8. Sandía. Cortarla por la mitad y luego hacer cortes horizontales y verticales. Para comer directamente sin preocuparse por el jugo en la cara. 7. Naranja. Quitar los extremos. Hacer un corte hasta un tercio y luego cortar en gajos. Obteniendo así una apertura perfecta para quienes tienen boca pequeña. 6. En melón. Cortarlo verticalmente. Quitar los lados y luego cortar en piezas más pequeñas. Elegante y atractivo para los invitados. 5. Pitahaya. Quitar los extremos. Partir por la mitad. Hacer cortes en forma de rejilla y luego rodear la piel con un corte. Se puede comer con un tenedor. 4. Mango. Cortar alrededor del centro y girar para separar las mitades. Se puede comer con una cuchara. 3. Kiwi. Quitar ambos extremos. Insertar una cuchara y girar para sacar la fruta. 2. Pomelo. Cortar los extremos. Pelar la capa exterior. Partirlo en dos y hacer un corte hacia el centro. Obteniendo dos piezas de pulpa fácil de pelar. Ideal para complacer a la novia. 1. Granada. Hacer un pequeño orificio en la parte superior. Quitar la corona y hacer cortes a lo largo. Pelar la parte superior. Abrir y quitar las membranas. Colocar la mitad sobre un bol. Golpear con una cuchara. Obteniendo así la pulpa de granada perfecta. Si no has aprendido, guárdalo ya. ¡Gracias! ¡Gracias!